Música Desde el año 2012 que vengo difundiendo la música metal y rock chileno a través de distintas plataformas como son website, youtube, podcast, también a través de la fotografía Y es gracias a esto que he logrado asistir a varios eventos de música nacional y también internacionales o también mezcla de los dos Precisamente en uno de estos, el Metal Chef Fest del año 2012, que fue que escuché la siguiente frase Vamos a ver a Creator Total Adorso, lo escuchamos y lo vemos todos los fines de semana en el óxido Lo cual me llamó la atención y dije, esto no es algo nuevo, esto es un problema que se viene dando hace mucho tiempo Y hoy día en este video voy a expresar mi opinión de por qué la gente no asiste a los shows de bandas de metal y rock chileno Pero antes de esto, les quiero contar que este espacio cuenta con el auspicio de mis amigos de Apotecario Pociones Ubicados en Santiago Centro, Mojita 625, local 41 y en Las Condes, Napoquindo 5681, local 80 Si quieres dejar de fumar, Apotecario Pociones es la mejor opción que puedes encontrar A todos nos gusta sería disfrutar y ver y escuchar un buen show de nuestras bandas favoritas en vivo Ya saben estas nacionales e internacionales, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en lo nacional Y del por qué a veces nos privamos o nos abstenemos de ir a estas tocatas Y no necesariamente es por un tema de tiempo o plata o quien sabe Bueno, en este top que se me ocurre hacer, vamos a ver las 6 puntos que yo considero que podrían ser un factor El cual los shows tienen poca asistencia Pero ojo, te recuerdo que esta es mi opinión Tu posición puede ser distinta y quizás sea más asertiva Así que sin más, vamos para allá Punto 1, la sobreexposición Suele suceder que hay bandas que gustan tocar todas las semanas en distintos lugares Pasando por plazas, canchas, sedes comunales y bares Esto puede ser según algunos una buena vitrina para darse a conocer Creyendo que solo con tocar llegarán muy muy lejos Olvidando las múltiples plataformas para difundir su música Que hay hoy en día en internet Si una banda toca todas las semanas sin mostrar nada nuevo Es muy probable que las personas no quieran asistir a sus shows por ver siempre lo mismo Por eso yo considero que no es prudente que una banda toque todas las semanas en lugares tan cercanos entre sí Recuerden que hoy en día no es que la gente no vaya a los shows Sino que solamente se reparten Ya que hay mucha variedad de ellos Pero las bandas también puede que cometan el error de tocar tanto Que la gente ya no los quiera ver porque siempre van a ver lo mismo Punto 2, poco profesionalismo Una banda que permite que sus integrantes suban al escenario bajo los efectos del alcohol y drogas Solo conseguirá que el público no quiera ver más sus shows Considerando esto por parte de los asistentes una falta de respeto hacia ellos mismos Ya que pagaron e están invirtiendo dinero y tiempo en verlos tocar Recuerden que la gente no solo va a escuchar sino que también va a ver una banda La banda que es preocupada de su imagen demuestra que se toman las cosas en serio Que quieren llegar lejos preocupándose tanto de la estética como una buena puesta en escena 3. El lugar de la tocata Este es un punto interesante Acá me inclino más por el pensamiento de la gente que las bandas Es repetitivo y al hecho de que las personas se han vuelto cada vez más cómodas cuando elegir ir a la tocata se trata El costo de la entrada va de la mano con la ubicación del lugar Y lamentablemente si el local cuenta o no con venta de alcohol Siendo este quizás el más determinante factor cuando de asistir a un show se trate Se ha vuelto además pésima costumbre eso de publicar en redes sociales los horarios en que sale cada banda Lo ideal, aunque, abro paréntesis, yo soy consciente de que cada uno hace lo que quiere con su plata y su tiempo Sería llegar temprano, ¿cierto? y ver todas las bandas que tocarán Ya que así nos alimentamos de nuevos sonidos y de paso difundimos la música Hoy en día pedir apoyo suena más a pedir limona que otra cosa Grato sería leer en una banda que en redes sociales invitar a la gente a disfrutar, compartir, difundir su música Más que apoye a tu banda local 4. El manager Uy, el manager Uff, aquí vamos a meter un tema delicado quizás para muchas personas, bandas, etc Hace unos años, voy a contar una experiencia personal Una banda, una banda me pidió ser manager Mi pega fue básicamente publicar redes sociales, buscar tocatas y tomar y subir fotos Pésimo Al sentir que no di el ancho decidí dejar esa pega Sí, así de simple Y con el tiempo descubrí que un manager debe enfocarse en hacer que la banda despegue Y eso no se hace solo con subir cosas a redes sociales y encontrar tocatas Un buen manager debe asesorar a la banda, asesorar a los músicos Buscarles buenas fechas y por sobre todo encontrar un buen sello Un sello discográfico para la distribución de su música Ya sea acá en el territorio nacional o bien en el extranjero Y acá me devuelvo al punto 1 El que una banda no se hace conocida por tocar en eventos a cada rato Eventos de beneficencia, en canchas Ni tampoco yendo a tocar covers a matinales de televisión La pega de un manager es cuidar a la banda Potenciarlo y hacerlo despegar bajo un buen sello de distribución Número 5 Poca comunicación y cercanía con el público No solo en los lugares de la tocata se puede lograr esto He visto muchas bandas que tienen su fanpage y canal de youtube votados Sin publicaciones, con grabaciones de mala calidad Sin una miniatura atractiva que invite a la gente a ver el contenido Ser simpático y no basurar a tus pares en redes sociales Es fundamental cabros para lograr la conexión deseada Con las personas que podrían llegar a gustar tu música O sea, eso de tirarse mierda entre bandas en redes sociales En vez de enfocarse en hacer bien la pega Por favor cabros El alto costo de las entradas Punto 6 10 lucas por ir a ver dos bandas al óxido Tai más weón Es triste pero cierto Esta es una frase que se ha escuchado últimamente bastante Ahora que se está acabando de alguna manera el confinamiento Todos sabemos que la pandemia nos tocó el bolsillo feamente Y es por esto que cuando se empezaron a hacer nuevamente los shows En nuestro país Nos escandalizamos de cierta manera por el alto precio de las entradas Y a esto súmale el copete El bajón que te da después El metro de ida El Uber de vuelta Y si te gusta echarte cosas para dentro Dio 20 lucas más en fafafa o witpo ¿Sí o no? Impensado ¿Cierto? ¿Cómo vamos a pagar 10 lucas si tengo que gastar tanta plata extra? Pero si fuera una banda afuera En realidad esto es algo que se ha venido lidiando hace mucho rato Pero no deja ser un factor más O sea, siempre la gente va a preferir de alguna manera ir a ver una banda como metálica Que ir al óxido a ver otra banda X ¿Por qué? Porque a la gente también le gusta la sandía calada Y esa ha sido mi opinión chiquillos y chiquillas lindas De por qué hoy en día Ha bajado tanto la afluencia de público en los shows nacionales Esta opinión puede ser totalmente rebatible Ya que yo no soy dueño de la verdad ni mucho menos Solamente quería exponer mis puntos Y ojalá aportar un poco Y en que las bandas sigan creciendo Y no se desmotiven de ver poca gente en sus tocadas Yo siempre digo Ustedes estén tocando para el gato O para mil personas tienen que dar todo de sí siempre En los ensayos, en la casa Cuando estoy haciendo aseo, pasando la escoba Haz cuenta que estáis tocando guitarra Déjate de llorar por redes sociales No le tenís mierda a tu par O sea, bueno Hagamos una comunidad Para que esto siga creciendo Chiquillos, mi opinión No tiene por qué ser objetiva Pero se las quería compartir a ustedes Acá en la caja de comentarios Podemos seguir este interesante debate Que creo que podría dar por una segunda parte No se olviden chiquillos Si les gustó el video Dar el dedito arriba como siempre Compartir Suscribirse Y estirar la campanita Ya que todas las semanas Estoy subiendo contenido Ya sea en vivo o editado Voy a tratar de ponerme más al día con lo editado así Porque está a mí el flow Acuérdense también chiquillos De seguir a mis amigos de Apotecario Babber Store Y nada más Nos vemos pronto Cuídense y aguantenme ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!